No vean, no veo guapo, tío. No creo haber disfrutado, que... Guapísimo, tío. Qué bonito, tío. Qué bueno, tío. Qué rellena, tío. Qué bueno, tío. Sí, sí, sí. Qué bueno, tío. Sí, sí, sí. Qué bueno, tío. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Tienes que me había condenado. No, no, no. No, 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 no. ¿ prioridades, sí que aparecen? Sí... Sí. No, no, no. No, no, no. No, 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 no! No, no, no! No, 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 no. La ruta. 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 La ruta.